Y ya damos la bienvenida al ingeniero Ronald Dice, presidente de COPSA, para poder hablar un poco acerca de las perspectivas del agronegocio, cómo está actualmente Paraguay en este sentido y cuál es la tendencia, hacia dónde se apunta y, bueno, cuáles son las características que presenta el mercado en este sentido. ¿Cómo está, ingeniero? Gracias por acompañarnos. Buen día, un placer estar acá en Pro Mañana, realmente un día maravilloso, lamentablemente poco seco y que esto ya afecta a la agricultura, sobre todo la soja tempranera, acá va a venir de Itapúa y se observa el malestar de las sojas, ¿verdad? Un estrés de sequía y Dios quiera que venga la lluvia. Se anuncia todos los días, pero no llega. Afecta las proyecciones que tenía. Así es, en general ese es un problema, pero estamos en la agricultura, la agricultura es riesgosa, es siempre así, lastimosamente, no todos los años sale como debería salir. Pero, en fin, no hay que perder la esperanza, hay que seguir con el optimismo. Para nuestro país el sector agropecuario es el sector más fundamental. A veces pienso, bueno, ¿qué sería Paraguay si tendríamos gran cantidad de oro o petróleo? Y yo creo que nos iría peor porque hay una manera de distribuir las riquezas a través de la agricultura, porque es holística, es globalizante, integra a mucha gente, muchas personas, muchos actores, muchos servicios también. Y el agronegocio es así. Y Paraguay vive el agronegocio y va a seguir siendo la estrategia de desarrollo para nuestro país por mucho tiempo. Justamente eso me parece importante destacar porque de un tiempo a esta parte se decía que el agronegocio solamente afectaba como a un sector específico de la sociedad, pero bueno, esto está totalmente ya, digamos, borrado del pensamiento que se tenía, porque sin duda esto genera, como bien decía, servicios y vincula a toda una cadena productiva de familias que dependen de esto. Así es, y eso es así, correctamente así, y no excluye a nadie. A veces es que queremos separar un poco el tema de los campesinos y creemos que el agronegocio es solamente de los medianos, grandes, los ganaderos y los agricultores. No, agronegocio, el negocio es el agro que entra en la banana que estamos viendo que va a entrar en la merienda escolar, entra absolutamente todo, el algodón, lastimosamente hay poco, pero el sésamo, la mandioca, todo es agronegocio. Y creo que nos falta mucha estrategia comunicacional en cuanto a la importancia del agro. Yo soy también rector de una universidad justamente del agronegocio, que es la de San Carlos, aparte de COPA, aparte de que trabaja mucho con la FECOPROC. Y ahí a veces le pregunto a los estudiantes que están tomando un mate, un tere, le digo, ¿usted sabe el mate que estás tomando en este momento, el tere que estás tomando? ¿En cuántos años atrás alguien comenzó a hacer algo en relación a la hierba? Porque hace 12 años alguien cosechó en marzo la semilla, lo sembró el almacego y todo. Hoy recién tomamos el mate, 12 años atrás alguien ya comenzó a trabajar. Y cuánta gente, cuántos actores, cuánta gente tocaron la hierba que hoy estamos gozando el tere y el mate. Así que es complejo, es incluyente, es integrante. Y creo que eso hay que valorar, tenemos que tratar de valorar un poquito más el esfuerzo y todos los servicios que están detrás del agronegocio. Siempre se habla de que Paraguay presenta características que, bueno, podrían ser una ventaja en la región en cuanto a los recursos con los que hoy día contamos. Para que estas ventajas se conviertan en una realidad, ¿cuál es la tendencia al agronegocio? ¿A qué se debe apuntar para poder aprovechar estos recursos? Sí, hay una tendencia que creo que a nadie se nos escapa. En primer lugar, desde el momento de que la tierra y los recursos naturales, la oferta a tierra es inelástica. ¿Qué significa eso? Que no podemos reproducir tierra, siempre vamos a tener los 40 millones y algo de hectáreas en Paraguay. Sin embargo, la demanda de la tierra y los mercados suben, es elástica, va subiendo. Eso hace de que el valor de la tierra va subiendo cada vez más. Pero eso nos lleva a pensar y actuar en el sentido de buscar, en primer lugar, rubros de a poquito más intensivos. O aumentar la productividad de lo que hacemos y al mismo tiempo ir buscando rubros más intensivos, que requieren más conocimientos, más tecnología, más trabajo y más esfuerzo, pero que van a ser, sin duda, más rentables. Yo creo que esa es la tendencia. Ir de lo extensivo a poquito como un proceso a lo más intensivo. Y ahí vienen las agroindustrias, viene el valor agregado, viene la transformación del producto. Hoy hablamos mucho de lo que se llama la economía circular. La economía circular significa tratar de utilizar más, incluso en la finca. Por ejemplo, alguien que tiene maíz, 20 hectáreas, 30, 40, 50, ¿por qué no puede pensar en una micro planta de alcohol carburante? ¿Por qué? Porque de 100 kilos de maíz obtenemos 30 litros, 32 litros de alcohol. Al mismo tiempo obtenemos la burlanda, que es lo que sobra en su producto del maíz, que de vuelta es un excelente alimento para los animales, ya sean mayores o menores, huevos, gallinas y toda esta cosa, ¿verdad? Cerdo. Y tenemos todavía 4 o 5 litros de aceite. Si hacemos eso en el contexto de la economía circular, el maíz en vez de valer 1.000 guaraníes al kilo, va a valer 5.000, 6.000 o 5 o 6 veces más. Pero están dadas las condiciones para que se ve esto, porque estamos hablando del motor de la economía de nuestro país y generar este valor agregado, exportando ya un producto terminado, pasando ya por un proceso de industrialización. es lo que generalmente, bueno, en teoría sería el camino. Pero, ¿están dadas las condiciones para que se ve esto? Faltan dos o tres cosas que creo que tenemos que insistir. Uno es investigar un poquito más, o sea, la parte más académica, más investigativa, a la agroindustria. Entonces, investigamos bastante bien la agricultura, investigamos bastante bien la productividad de las materias primas y los rubros primarios. Pero está bastante dejado y pasivo el hecho de las agroindustrias, el valor agregado. Entonces, tanto las universidades, también la CONACYC, que tiene recursos, creo que debería apuntar un poco más hacia el tema del valor agregado de la primaria. Eso por un lado. Por otro lado, lo que falta es el tema del financiamiento. Paraguay tiene un serio problema de financiamiento. El financiamiento, yo entiendo a la banca privada, porque tiene que ser así el negocio. Y el banco fomento probablemente entra por ese juego también, el corto plazismo. Es más fácil, más rápido apoyar al consumo. Es más rentable y más fácil en el corto plazo financiar una tarjeta crédito. Pero es bastante difícil que la gente entienda que tenemos que financiar con largo plazo la producción agroindustrial, la producción forestal. Y eso es muy difícil. Porque la gente tiende siempre a ganar plata en el corto plazo. Paraguay tiene un grave problema en todo sentido. Nosotros apuntamos demasiado al corto plazo. No estamos construyendo. Pero hay un ejemplo. En el caso de las viviendas, es social. Y no estoy en contra de eso tampoco. Yo creo que la gente, hay créditos a 20 años, a 15 años, y créditos adecuados a cada una de las familias en función a sus ingresos. Entonces yo me pregunto por qué la agricultura no tiene ese tipo de financiamiento. Y me hago una segunda pregunta. ¿Cuál es más sostenible sin desmerecer la vivienda? Es construir una vivienda o poner una agroindustria. La vivienda genera mucho empleo en el momento que se construye, pero después, porque es un bien de consumo la vivienda duradero. Pero si hacemos una industria, fomentamos la agricultura, tenemos para mucho tiempo ingresos y empleo. Entonces yo creo que esa política es lo que... Menos mal que ahora se está hablando de la reforma del Ministerio de Agricultura, porque hay una cosita en Paraguay. Nosotros no tenemos ningún Ministerio de la Producción. Todos los ministerios y todas las instituciones son sociales. Y la producción, ¿quién los hace? No existe. ¿Hay un acompañamiento técnico? Hay un acompañamiento técnico muy débil, muy débil. Nosotros tenemos y necesitamos reformar uno de los ministerios públicos. Y yo apunto a transformar, pero profundamente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Como un ministerio productivo, no social. Dejémoslo social, porque acá aparentemente cada institución hace todo. Social, económico, productivo. Dejemos al lado. Lo social está cubierto. No digo que está satisfecho. Está cubierto en cuanto a institucionalidad. Pero el sector productivo no tiene nada. Entonces, la reforma del Ministerio de Agricultura requiere una concentración de esfuerzo en la producción y la productividad agrícola y la agroindustria. La agroindustria no debe separarse de la agricultura. O sea, debe pasar al Ministerio de Agricultura con toda la fuerza. Y creo que ese es el desafío más grande que tiene el gobierno. Pero creo que también hay perspectiva para que esto ocurra en los próximos meses. Justamente hablando de agronegocio, parece que es algo muy macro dentro de la economía. Y finalmente, lo que se busca es beneficiar al pequeño productor, a estas familias campesinas que están dentro de estos programas, como bien decías. ¿Cuál es, digamos, o existe una fórmula ya o resultado de otros países que beneficien directamente a estas familias en atención al relacionamiento que hay entre el agro y el negocio necesariamente que vinculen esto? Porque hay una realidad que es la falta de educación principalmente. Sí, yo creo que lo que tenemos que dejar a lado en Paraguay es las ideologías. O sea, por ideología decimos que el agronegocio es para los empresarios. Y el agronegocio no es para la gente más pequeña, cuando en realidad esto es una falacia. No es así. El agronegocio es para todos. Entonces, para el pequeño productor yo creo que tenemos que insistir muchísimo en transformar su producto para que le quede más. Tenemos que insistir que él se organice también lo que él no puede hacer solo. Él lo puede hacer organizándose, juntándose con otro en comité. Pero estos comités también pueden ingresar en una cooperativa floreciente. ¿Por qué no? Un comité de 20 personas que tiene banana o que tiene algún producto, ¿por qué no puede asociarse en una cooperativa que ya son sólidas y vender y comercializar su producto a través de esa cooperativa? Porque el resultado, el margen de la comercialización de su banana le regreso otra vez al cierre del ejercicio fin de año. por los retornos del excedente, como hablamos. O sea, al final de cuentas, él vende su banana al precio de mercado en este momento, pero como hay un valor agregado, ese valor agregado se le distribuye y de vuelta al final le cierra el ejercicio. Así que él sale ganando. Espera un poquito, ¿verdad? Una pequeña paciencia. Hay que tener paciencia en esta vida. Hay que necesitar una condición estable para que se tenga una proyección de crecimiento y ser paciente. Totalmente, porque las cooperativas grandes ya funcionan. Ya están demostrados, tienen una experiencia acumulada, ya con sus errores y con sus aciertos, pero creo que hay mucho más aciertos que errores. Hay excedentes. Entonces, estos excedentes se distribuyen de vuelta en función a la cantidad de banana, por decir un ejemplo práctico, que él ha comercializado a través de su cooperativa. Y él puede entrar no como individuo, como González, como Pérez, se puede entrar como un comité, como un socio. El comité recibe el dinero y lo excedente y distribuya a sus asociados vuelta. Una cosa que hoy está comprobado, el cooperativismo es muy fuerte en Paraguay y creo que contribuye con un inmensa beneficio para no solo los asociados, el promedio de cualquier asociado a la cooperativa tiene un ingreso mayor que el promedio del tipo que trabaja individualmente. Así que por ese lado también hay una estrategia importante de fortalecer las organizaciones. Hablando de este relacionamiento, porque hablabas de las cooperativas, ¿cuánto mueve el sector financiero hoy día haciendo un relacionamiento del sector agro con el financiero? Sí, el tema del financiamiento hay que partirlo en dos cosas. Uno son el financiamiento directo de cooperativas especializadas urbanas que hacen ahorro y crédito. Esto no significa que parte de este crédito no vaya a la agricultura, también va a la agricultura. Ese por un lado, aunque sean más urbanos, yo por ejemplo saco crédito de la cooperativa universitaria o cualquier cooperativa donde estoy asociado, pero ¿dónde invierto ese dinero? En la agricultura de vuelta. Entonces eso creo que es importante. Pero además eso, las cooperativas multiactivas, las cooperativas de producción, absolutamente todas, sin excepción, canalizan recursos financieros hacia la producción. Y es inmenso, es inmenso. Claro que las cooperativas también reciben crédito del sistema financiero, de los bancos, de la financiera, y usan su propio capital para ir proyectándose hacia los productores primarios con crédito. Pero son todo a corto plazo. Todo a corto plazo. Nosotros tenemos que apuntar crédito a largo plazo. Hablamos de hacer mucha investigación en el campo. Resultado de esto también es que hoy día, bueno, sean nuevas unidades de negocio, se aprovecha un poco mejor esto. Mientras tanto, el mercado también es muy cambiante. Hablamos de los combustibles, el biodiesel también, que es algo que tiene que ser mejor aprovechado. ¿Esto da resultados como se espera o todavía hace falta más investigación sobre eso? No hay resultado. Está todo investigado, todo conocido. Funciona perfectamente. A partir de que el barril, el crudo, el petróleo, está por encima de 55 dólares, 50 dólares comienza a justificarse en convertir, digamos, parte de los productos como las dos aceites para biodiesel. La grasa animal, la hay que investigar un poquito más, pero los aceites vegetales están totalmente comprobados metiéndole alcohol metanol o etanol, más bien se usa mucho metanol, que es un alcohol derivado del petróleo, y se convierte en biodiesel y los camiones funcionan perfectamente con biodiesel. Más aún en climas cálidos como nuestro. Si usan biodiesel en climas fríos, con 20 grados bajo cero, con nieve y funciona, ¿cómo no va a funcionar con esta temperatura? Funciona en clima severo, de frío hablando. También funciona. Le ponen un estimulante, un precalentamiento. No se huele pastoso. No, no, le hacen un precalentamiento. Tienen un artefacto ahí que lo ponen y lo calientan hasta que el motor genere su propia calor y ahí ya funciona perfectamente. ¿Esto cuánto podría significar para el sector? ¿Esto ya, digamos, está siendo aprovechado o todavía es una pequeña parte de lo que se hace? Mi sueño es de que por lo menos el 10% de la producción nacional sea convertida en algún momento. No digo que esto va a ocurrir este año ni el próximo año, pero en los próximos 5 o 10 años, el 10% de nuestra producción primaria se ha convertido, además en los alimentos, se ha convertido en biocombustible. Ya sea alcohol carburante, de la caña azúcar, del maíz, del sorgo, de todas las biomasas, pero al mismo tiempo también el biodiesel a través de los aceites. ¿Qué tenemos? Nosotros no tenemos petróleo bajo el suelo, pero lo tenemos encima del suelo porque crezan una inmensa cantidad de oleaginosas, incluso árboles oleaginosas, que podemos aprovechar por un lado, perdón, a un lado le podemos aprovechar la madera, podemos aprovechar la fruta, porque tiene 50, 60% de aceite, y el sobrante, el expelder, podemos de vuelta a utilizar para alimentos animales. Por más que estamos un poquito pesimistas por la sequía hoy de la soja, que es también un fenómeno atmosférico que nadie puede controlar, bueno, pero a la mediana y largo plazo podemos estar muy seguros de que este país tiene potencial. Somos un país maravilloso, un país de clima, pero excelente en general y yo creo que da para mucho más de lo que estamos haciendo. Pero el sector público tiene que acompañar, hoy en día no está malo eso, hoy en día la economía lo mueve, que es lógico, el sector privado, y él busca su investigación, él busca su avance, él corre con sus riesgos, pero necesitamos un acompañamiento más fuerte del sector productivo por el lado de una institución pública. Por lo tanto, yo creo que deberíamos fortalecer y reformar, pero profundamente, al Ministerio de Agricultura, pero enfocarlo a la producción, agrícola, primaria y agroindustrial. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Al contrario. Ya con esto también vamos a nosotros a dar seguimiento y siempre vamos a estar atentos y está hecha también la invitación para una siguiente entrevista. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto y cuando usted quiera. Bien, así conversamos con el ingeniero Ronald Dips, el presidente de COPSA, que nos hablaba un poco acerca de las perspectivas del agronegocio y también qué hace falta, de acuerdo a su observación, para poder mejorar la producción del campo y también de las familias rurales. Hacemos una breve pausa, en breve regresamos con más información.